Un saludo para Movo también. Y esta para vos. Bueno, amigos. Tenemos al Nova. Amigos, me voy para el escenario. Hermano, después sigo con ustedes. Vayan a ver el show del tipo. Amigos, por favor, díganme que filmaron eso, porque me acaban de meter la nariz en el ojo. Amigos, no, este es el club del año.